De repente, un grito, un alarido, un tipo corriendo hacia nosotros con la mirada perdida, un espíritu errante y atormentado que nos pone en guardia ante lo que nos espera. Cuesta unos minutos percibir lo que está pasando, tomar conciencia de este acto de purificación colectiva. Todos los porqués se amontonan uno tras otro, sin tiempo para hacer esas preguntas, mientras esquivo a tipos que corren enloquecidos, que se convulsionan o que caen al suelo. ¿Por qué en este monasterio? ¿Por qué hoy? ¿Por qué intentar estrellarse contra la estatua? ¿Por qué se les pasa el delirio en cuanto les placan los voluntarios del ejército? Me dicen que la estatua emana una poderosa fuerza invisible que arrastra a los más débiles de mente. Así que me coloco en medio de esa fuerza, me sitúo en los pasillos por donde corre esta gente para ver si soy capaz de sentirla. O de bloquearla. Es inútil. Si no me aparto, estos hombres se estamparían contra mí. Es un ritual de esquizofrenia colectiva. Es la ceremonia del White Crew. Es como un ritual de espiritismo, un ritual de invocación, de fuerzas místicas. Una especie de gran ceremonia de exorcismo donde esta gente saca de sí todos los demonios que tienen dentro. Es como estar en una película de zombis de serie B, el amanecer de los muertos vivientes. De repente, suena una especie de grito primal, de quejido subterráneo, como un bramillo inquietante y alguien sale corriendo hacia la estatua. No todos esquivan a los que hay por el medio. Muchos tropiezan y se abren la cabeza antes de llegar a la estatua. Cada uno de estos tipos que sufre la enajenación del White Crew es poseído, supuestamente, por uno de sus tatuajes. Los del tigre, los más peligrosos, rugen y saltan bastante agresivos. A los que les entra la serpiente, se arrastran por el suelo entre la gente, silbando y lanzando picotazos. Los que son grullas, aparentan volar hasta la barricada de soldados y voluntarios que les cortan las alas. Y los que son embrujados por Janumán, el dios mono, pues eso, hacen el mono. La gente que entra en trance es porque es débil de mente. Aquí todos queremos recargar nuestros tatuajes, pero no todos acabamos poseídos. Como dice Pong, efectivamente no todo el mundo entra en trance. Hay verdaderos devotos que se dedican exclusivamente a rezar. Y que incluso miran con cierto rechazo a todos estos que exorcizan sus culpas de esta manera tan peculiar. Ellos sabrán por qué son débiles, nos dicen. Ellos sabrán lo que han hecho. Estos chicos nos cuentan que esto que estamos viendo no es nada. Que esperemos hasta las 9 y 39, un número con un significado cabalístico, que es cuando se produce el momento cumbre de la ceremonia. Es muy extraño el poder de estos tatuajes, el poder que noto que me dan. Es incomprensible la fuerza que me entra. Le pregunto a Ado para qué quiere exactamente esa fuerza incomprensible. Me dice que para lo que sea, que para estar listo ante cualquier peligro o problema. Claro, le digo lo normal, listo ante un problema. Como por ejemplo, y me enseña una herida de bala en el pie. Cuando me dieron el tiro, ni me enteré. No me di cuenta hasta que no vi la sangre en los zapatos. Mi fe en el tatuaje me salvó. Es difícil mantener una conversación con estos jóvenes cuando a tu alrededor, constantemente, un nuevo espíritu se activa. Hay que estar atento, porque algunos son peligrosos. Los voluntarios que los calman suelen acabar la jornada con zarpazos, golpes o bordiscos de estos hombres transmutados en animales. Las caras de muchos de ellos, desencajadas, dolientes, tensionadas, con una mirada, y en esto tienen razón, casi casi animal, nos amenazan por todos los lados. El tercero de estos amigos, trabajador en una fábrica de papel, me demuestra por qué está vivo y en qué ambientes se mueven los pandilleros de por aquí. Esto es en lo que cree esta gente. Es decir, Jet tiene un machetazo que le dieron hace unos meses en la espalda y él atribuye al poder mágico de estos tatuajes el hecho de que ese machetazo no le matara. Esto es un poco en lo que creen y por eso vienen aquí a renovar ese poder protector que tienen. Todos estos tatuajes. Gracias, Jet. Hay en Wat Van Pra, una variopinta colusión de creencias y lealtades. Aquí se mezcla el budismo y el hinduismo, la superstición, la caridad, la cultura gansteril. Aquí hay, a partes iguales, fe y paganismo. Hay predicadores y charlatanes, creyentes y curiosos, pero sobre todo, muchas almas negras con penas que purgar. Y con esos es con los que hay que tener cuidado. Son muchos, se sienten muy culpables, quieren purificarse y devolverse la autoestima. Hoy es su gran día de expiación y la hora, a las 9.39, el minuto mágico de este terremoto de fanatismo. Es una auténtica estampida, una especie de catarsis colectiva, donde cientos de estas personas intentan renovar el poder mágico de estos tatuajes, intentando chocarse contra la estatua que hay allí, que es la del monje que hizo la mayor parte de estos tatuajes. Caótica, inquietante, peligrosa, turbadora, delirante. Las imágenes de esta espantada humana dan para muchos adjetivos. Estar ahí fue como una especie de regresión hacia la parte más ancestral del ser humano, la más rellida con la modernidad. Esa parte que continúa siendo fiel a atávicas explicaciones sobre nuestra propia naturaleza. Después de esta estampida de los fieles más audaces y probablemente más pecadores, los 5.000 penitentes que han asistido al rezo se lanzan contra el estrado donde están los monjes, para ser ungidos por el agua bendita del templo. ¿Son tantos? Están tan desaforados, que los religiosos deben usar mangueras sagradas para consagrar las pulsiones místicas de toda esta masa y de paso. A las 11 de la mañana el aspecto del monasterio es como el de cualquier estadio tras un concierto. Botellas de plástico, montones de basura, grupitos que se reencuentran tras perderse en la avalancha. Todo el mundo regresa a sus casas o a sus trabajos, incluidos los peores tipos del submundo tailandés. Todos esos gánsteres tatuados volverán a sus empleos como ladrones, proxenetas, narcotraficantes o corredores de apuestas. La noche tailandesa es suya. Ellos dirigen, controlan y se lucran con los numerosos negocios de ocio, legales e ilegales. Bangkok, Pattaya, Phuket... Todo Tailandia necesita de sus servicios para satisfacer la demanda de numerosos turistas, que no solo buscan playas y templos. Sexo, drogas, apuestas en las peleas del Muay Thai, lo dominan todo. En cada combate habrá siempre numerosos tipos que recurran a las mafias de las apuestas. Porque en este país hay mucha gente que se lo juega todo. A un puñetazo, a una patada, a un cao. O a que un crío, un niño, consiga machacar la cabeza a otro. Esto es una verbena de pueblo en el interior de Tailandia. Una fiesta luminosa y colorista que congrega a todos los vecinos en torno al templo budista. Como en las romerías en nuestro país, todo el mundo sale a comer en los puestos callejeros y a divertirse con las atracciones. Junto a la caseta de feria, donde algunos niños prueban su puntería disparando balines de plástico contra dianas de papel, otros críos prefieren dedicarse tranquilamente a pintar. Esta imagen se antoja como una metáfora de lo que vamos a ver enseguida. Junto a los castillos de aire, donde los críos se divierten tirándose una y otra vez por los toboganes, se ha colocado un pequeño ring de Muay Thai, el deporte nacional tailandés. Esta noche hay combate de niños. La entrada nos cuesta tres euros. Las mujeres no pagan.